Bueno Maxi, con esta racha que viene de cuatro partidos sin ganar, con derrotas, por ahí, ¿en qué se piensa? No, la verdad que sí. Venimos de esta mala racha, cuatro derrotas consecutivas y uno piensa en salir urgente de esta racha perdedora, porque es la realidad, así que tenemos que elaborar el doble de lo que venimos haciendo y sacarlo como sea. Bueno, ahora tenemos el domingo un partido muy importante por el hecho de que no venimos bien en cuanto a resultados y en tantos juegos que no nos podemos desplegar como queremos. Así que ojalá que el partido del domingo sea como nosotros queremos y podamos sacar esta racha que la verdad que es muy incómoda. Pero cuando se va perdiendo, ¿te parás? Del local, ¿no? ¿Te parás en el cancho por ahí? ¿Escuchás a la gente? ¿Los canta la gente? No, sí, sí. La verdad que, bueno, la gente es algo aparte porque yo creo que en ningún lado pasa de venir así, que sigan alentando, que terminan los partidos y vos levantás las manos y es un aplausómetro de todo, ¿no? Así que es para sacarse el sombrero y, bueno, ojalá que le podamos devolver esa confianza que lo brindan ellos y nosotros empezar a darle la confianza para devolver el afecto y el cariño que nos están dando, ¿no? ¿Por ahí en la cancha te pones a cantar las canciones en tu mente? No, no. Tengo un juego, trato de jugar por ahí. Se escucha uno, uno escucha y... Obvio que le da ganas cuando empiezo a cantar todo, ¿no? Se pone lindo, no, pero trato de jugar, ¿no? Porque, por ejemplo, Radamel Falco dijo y también salió un video cuando jugaba en su época en River, cuando en la mala época de esos que salen últimos, se para en la cancha, cierra los ojos y se puso a cantar. ¿Por ahí te pasa eso? ¿Te respaldas en los cantos de la gente? No, no, pero no lo he hecho. Pero la verdad que cuando se siente que la gente, cuando el aliento de la gente, la verdad que uno lo empuja, te manda hacia adelante, ¿no? Y al otro rival lo hace esconder, a ponerse atrás y lo tomo de otra forma, ¿no? Obvio que yo me cansé de ir a la popular y me encanta cantar las canciones de instituto y amo el club, pero cuando estoy adentro de la cancha, capaz que no puedo... A no ser que me acuerdo de un partido con Douglas que hizo el gol del tanque, me emocioné mucho ahí y sí, por ahí te dan ganas de cantar, pero no, no, trato de meter otras cosas cuando da el aliento a la gente, ¿no? ¿Sos cabulero? No, no, no. No, no, la verdad que no. Por ahí también, estas cuatro derrotas, por ahí es peor que qué. ¿Con qué lo comparas? ¿Es peor qué? Sí, no sé, es feo. La verdad que te da vergüenza. Te digo la verdad, a uno le da vergüenza y las cosas que te avergüenzan lo puedo comparar con eso. No sé qué serías. En este momento me agarré a este frío, pero... Siento, sí, sentimos vergüenza y lo queremos revertir, ¿no? Seguirá en el partido con Villa Dalmin, por ahí un horario inusual a las 11 de la mañana. ¿Te acordás de haber jugado en algún horario así? Sí, sí hemos jugado temprano. Recuerdo un partido con Chacarita el torneo pasado, hemos jugado, hemos jugado temprano. ¿Cómo se va a encarar este tipo de partidos? Por ahí ya cuestiones tácticas, ya han probado bastantes cosas en estos cuatro partidos, pero ahora se busca una inyección anímica. Sí, creo que, bueno, el último partido, en el segundo tiempo, creo que fue... que no nos merecíamos perder, a mi punto de vista, creo que hasta podríamos haber empatado o ganado, ¿no? Generamos un poco de situaciones a comparación de los otros partidos, ¿no? Bueno, ahora hay que ir y, bueno, ya estamos trabajando esta semana y, bueno, vamos a ver cómo, vamos a tratar de lo que elaboramos esta semana e implementarlo en el partido.